Había una vez, hace mucho, muchísimo tiempo, un emperador. Maestro, de verdad, bienvenido otra vez a Costa Rica, yo sé que es tu segundo hogar. O mi primero. O tu primero, ya no, pero de por eso sos del mundo vos, ¿verdad? Ah, no, no, porque realmente son 45 años aquí en Costa Rica, son dos terceras partes de mi vida. Por eso te digo que tal vez es más primero que segundo si de tiempo se trata y de trabajos y de amigos. Sin duda este es más mi país que aquel cuando haya nacido y tenga mi familia allá. ¿Cómo te ha ido este tiempo? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué has visualizado en lo que le está pasando? Bueno, vos como artista, tu visión de la pandemia y todo lo que está pasando. Bueno, realmente creo que la pandemia es, aun cuando se ha convertido en el foco y en el centro de la atención, de las noticias y de todo, es un síntoma más de una crisis muy profunda que está viviendo la humanidad, que está viviendo el planeta. Porque, digo el planeta porque el cambio climático es otro de los grandes problemas que están afectando la vida en el planeta. Entonces, es una situación realmente muy, que produce mucha incertidumbre porque no sabemos a dónde va esto. Creo que nadie lo sabe, tanto el desarrollo que pueda tener la pandemia, pero el cambio climático. Algunos dicen que ya estamos tarde para revertir el daño que se ha hecho. Algunos niegan que sea el daño único, o por lo menos únicamente el daño hecho por el ser humano. Sin embargo, yo sí creo, por lo que uno trata de leer e informarse, que el ser humano sí tiene una gran responsabilidad con relación al cambio climático, a la destrucción del medio ambiente y de la naturaleza en el planeta. De manera que son épocas de incertidumbre, que presentan muchos desafíos. Para mí el más importante es imaginar, tratar de pensar cómo podría ser un mejor mundo. Claro, claro. Que yo creo que sí es posible, si corregimos muchos factores de nuestro comportamiento como especie. En el planeta, desde la política, desde la economía, desde las relaciones entre nosotros, entre los seres, pero también entre los países y entre las regiones. Y mucho trabajo. Sí, sí. Porque otro de los grandes problemas que se han dado, que se vienen dando desde siempre, si quisiéramos ya hablar en términos generales, desde siempre ha habido desigualdades, pero nunca antes en la historia de la humanidad se había visto una desigualdad tan grande como la que se está viendo hoy día. Es decir, una concentración, y de eso trataba la obra anterior también. A mí es, claro que sí. La concentración de la riqueza en muy poquita mano, lo que algunos a nivel mundial han llamado el 1% y el 99%. Ese 1%, que es una minoría de la población que concentra la riqueza, mayor riqueza que el resto de la población del mundo. Entonces, eso si bien podría decirse, bueno, el dinero o la riqueza no es el único factor. Sin embargo, es de sentido común que la riqueza y que los recursos materiales y económicos pueden solucionar la mayoría de los problemas del mundo, como el hambre, como la educación, como la salud, si toda esa riqueza se invirtiera en todos estos campos de la vida y de la sociedad humana. Claro, sí, subsistencia. O sea, no se está hablando de riqueza como para comprarse carros y cosas, sino de riqueza para, como lo vas a decir, comida, vivienda, educación, o sea, los derechos humanos. Exacto. Vos siempre, a través de tu arte, siempre has sido un tema importante, ¿verdad? Y el nuevo traje del emperador viene por ahí. Bueno, el traje del emperador comenzó con una preocupación por algo que es una, para mí, esta es una opinión subjetiva, pero bueno, uno como artista expresa su visión. Bueno, el tema del avance del autoritarismo y el submodo extremo del fascismo, eso se está viendo en el mundo, el avance de las extremas derechas que salen en forma violenta, en algunos casos con relación a la pandemia, hasta los antivacunas, vacunas, este, pero de, es que hay muchas razones para hablar sobre la vacuna y oponerse o no a una vacuna, pero lamentablemente las, los sectores de extrema derecha en el mundo, este, creo que aquí en Costa Rica también, pero en Argentina se ve y en Europa también, están aprovechándose de esta situación de la pandemia para decir, hace falta mano dura, este, una autoridad férrea que ponga orden. Que ponga orden. Y eso es, es cierto que hay que poner orden en muchas cosas, pero depende de cómo se, o sea, entonces, bueno, primero, esa es la, bueno, ante esta crisis que está viviendo el mundo, está surgiendo este peligro de la, los individuos o grupos que están diciendo, hay que poner orden y por la fuerza hay que poner el orden. Pero resulta que buscando material para desarrollar eso, buscando material me refiero a buscar imágenes, buscar historias que puedan servirme para alimentar una obra, me encontré con este viejo cuento de Anderson, el traje del emperador. Lo volví a leer y me pareció tan actual, me pareció que tenía tantas puntas que podrían remitir a lo que está ocurriendo actualmente en el mundo, que dije, esta es la historia. Y a partir de ahí, a la agarré y la comencé a desarrollar como obra teatral. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el tema central del traje nuevo del emperador? Es un traje de un emperador que no existe, que no se ve. Es víctima de un engaño del emperador y ese traje no existe. Sin embargo, las circunstancias y todos los que están alrededor, por no contradecir al emperador, le dicen qué lindo traje que tiene. Y entonces todo el mundo mira para otro lado o dice que ve algo que no ve. Está negando una realidad, que es que el emperador está desnudo. Ese es el final de la historia. La historia es unos pillos que llegan a engañar a un emperador, que es fanático y maníaco por los trajes y los vestidos lujosos, ofreciéndole un traje mágico, que no podrá ser visto por los que son ineptos para su trabajo, o por los que tienen sangre impura, son judíos, o son chinos, o son negros, etc. Y entonces resulta que todos dicen, veo el traje porque si no veo el traje van a decir que soy un inepto, porque soy un... Esa es la esencia de la historia. Y a mí me parece que eso está pasando en muchos aspectos de la vida hoy día. Es decir, hay muchas cosas que están claras. Por ejemplo, este tema fundamental, que no lo he descubierto yo, está siendo denunciado y señalado, incluso por organismos, es como el Fondo Monetario Internacional, o el Banco Mundial, o el Foro Económico Mundial, que hay una gran desigualdad en el mundo. Eso ya es una cosa que se sabe, y que hay cifras muy concretas. Y sin embargo, pareciera que eso no es un problema. No se habla de eso. La pandemia ha desnudado ese problema. Y de alguna forma, el traje del emperador también podría ser como una especie de pandemia que desnuda... No, 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 el traje del emperador. El niño que dice el rey está desnudo podría ser como una especie de... Claro, es un niño. Es un niño en el desfile, en el que el emperador está desfilando desnudo, pero todo el mundo aplaude, para que no lo confundan con un inepto o con un impuro. Y de pronto, un niño, en su inocencia, grita, pero está desnudo. ¿Por qué están diciendo qué lindo traje? Está desnudo. Y entonces empieza a correr la voz. Es cierto, está desnudo, está desnudo, está desnudo, está desnudo. Así termina el cuento de Alza. Entonces, bueno, de alguna forma yo desarrollé esta historia que además se ha tomado en general como un cuento infantil. La historia es muy simple. Y Anderson escribió muchos cuentos infantiles, el patito feo, pulgarcito, etc. Pero esta historia, yo estudiando un poco cuando fue escrita la situación como estaba Dinamarca en ese momento, descubrí que de lo que estaba hablando Anderson era de una crisis muy grave que había en ese momento en Dinamarca. La corona, el reino, era un reino, estaba con una burocracia enorme, una corte que consumía gran cantidad de recursos y de la que se hablaba de que había una gran corrupción, etc. Es decir, Anderson en su cuento se está refiriendo a una realidad de su momento en Dinamarca en ese momento. Nada más que lo hace con una metáfora. Claro, claro. El emperador. Entonces, bueno, encontré en este cuento el pretexto para hablar indirectamente pero de muchas cosas que están ocurriendo hoy en el mundo. Qué increíble, porque entonces y esa obra primero queda andar como por el 1800. Esa de Anderson. 1837 fue escrita. Y no hemos cambiado nada. Prácticamente. Igual ahora que me hablabas de eso es como las cauditas de Platón, ¿verdad? Prácticamente esa ilusión. Entonces, lo mismo todavía echemos más para atrás todavía. Estamos exactamente en lo mismo. Pero bueno, ¿dónde se está presentando? Bueno, se está presentando aquí en Gráfica Génesis. Que la dirección no me la sé. Sí, no me la sé en San José Centro. Ahí todo bien. Ahí la ponemos. Creo que estaba en la oficina. De Plaza Vique estamos a 150 metros, ¿verdad? Por la línea del tren. Exacto. Pero en todo caso se está presentando el viernes 28 y sábado 29 a las 7. Perfecto. Con todos los protocolos que está exigiendo el Ministerio de Salud. Perfecto. Y bueno, las entradas se compran por el teléfono. No hay venta directa. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, no, de verdad, Rubén, como siempre, bueno, para mí, maestro, te admiro un montón. Y bueno, muchísimas gracias por volver a traernos, de verdad, a Arte, porque creo que esa es una forma también de ver al desnudo del emperador, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros, o algunos sí vemos desnudos y otros no, o vemos, ¿verdad? O el que nos conviene. Creo que anda por ahí. Claro. El que nos conviene a nosotros, entonces creo que es una muy buena forma de demostrar a veces, para hacer un autoanálisis, de que, ¿verdad? Porque a veces uno se va a los políticos o sea, ¿quién? No, pero es que en la misma propia casa, con el tío, con el vecino. Exacto. ¿Por qué vamos a hablar con la misma naturaleza que estábamos hablando? Exacto. Estamos viendo el nuevo naturaleza, porque vamos a ponerle un vestido y qué bonito, y no dice nada. ¿Verdad? Entonces creo que da mucho para pensar. Bueno, efectivamente. ¿Y sabes cuál es el, cuál descubrí que era, perdón, ya para... No, por favor, maestro. ¿Cuál descubrí que era el mecanismo por el que funcionaba esa historia? Que es una cosa muy general y que sin embargo es la que condiciona mucha de nuestra conducta y de nuestro comportamiento. El miedo. Claro. ¿Por qué? ¿Cuál es la esencia de la magia del traje del emperador? El miedo a que sea yo confundido con un inepto, con un... Ajá. En la historia se va viendo, porque el emperador manda emisarios para que vean cómo va la confección del traje. Y todos llegan hablándoles maravillas por miedo a perder su trabajo o a perder las favores del emperador si dice, no vi nada. Entonces todos tienen que decir, vi y es maravilloso. Claro. Por miedo. Y así nos pasa en nuestra vida cotidiana. Exacto. Esto que vos estás diciendo. Exacto. No solo en la política, en tantas cosas, hasta en las relaciones personales. Claro, por supuesto. No me cae súper bien. Y es por detrás de su follar. ¿Por qué? Por miedo, porque estoy solo, porque digan, hagan mal de mí. Claro, claro. No, y ahora con las redes sociales todavía se expone más, ¿verdad? O sea, porque es el perfecto y tantas cosas, ¿verdad? Sí, hace poquito escuché que sí, que uno nace solo con dos miedos, a caerse y a los sonidos fuertes. Biológicamente, o sea, ya, el bebé nace con estos dos miedos ya por autodefensa, al fin del cabo del cerebro reptílico. Claro. Todo lo demás es inventado. Entonces, muy interesante también eso. Claro. Pero bueno, no maestro, de verdad, muchas gracias. Bueno, al contrario, por tenerte acá nuevamente. Y, bueno, vamos a ver la obra entonces. Bueno, están todos y todas invitados. Listo, Ojalá la disfruten. Yo creo que es disfrutable. Sí, es. Yo la disfruto mucho y ese es la, ese es la, el secreto, me parece, de una obra teatral. Si el artista, si el actor o la actriz está disfrutando el público, va a disfrutar. También. Bueno, y además lo rico es volver, ¿verdad? Como quien dice, volver a las tablas y poder volver a la presencialidad también. Eso es algo muy valioso. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo sentís vos ese? Ese volver. No, eso es necesario. Para mí, el teatro transmitido por televisión o el teatro filmado no tiene la esencia. El teatro, la danza, las artes escénicas son artes vivas que además son irrepetibles. Una función de teatro es irrepetible, es única. El público es diferente, el actor, la actriz, está, es una cosa única. De manera que eso era el fenómeno de la presencialidad y la relación, el encontrarnos, el hecho social de juntarnos en un lugar para venir, para ver una obra del teatro, para encontrarnos y después comentarla. Eso es irreemplazable. Claro. No puede ser virtual. Sí, comparte el sentimiento. Bueno. Todavía no, maestro. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Un placer. Gracias. Gracias.